Un moreno que se vino de La Habana Uno que lleva peluca, le digo, Hanna Montana El lunes es un chulo, el martes es un guarro El miércoles un peso, le digo, no me comas tarro Joder, bombero, mazo, un puchero El vino agricultor, lo hacemos en el tractor Sábado y domingo, cuando me chingo La tiene una noche y por la mañana un gringo La tiene dos black como el cuello de un flamingo